un nuevo vídeo porque estoy un poco solo me mate a 10 o 14 muy poquitos para mí esos pocos aunque no lo que es poco para a mí 14 kills hubiera prefir o 20 30 no sé pero es que no tenía internet no me agarraba internet terminé a jugar en salida con un amigo que se envíen se lo fue el internet más que se permanentemente se salió del juego me puso con otro pero me interesaba igual y pues yo no rechazo como no sé que tengo la lista llena pero pues con tal de que me suban con tal de subir a platino no estoy conforme pues está tardando mucho no es lo normal pues acabo de salir de clases hace un ratito a las 3.27 acabo de salir de las clases en un poquito tiempo me voy a meter en un buen entrenamiento y también voy a ir un ratito a la pista para usar más los coaches porque no me la paso chocando eso es así y voy a usar el deportivo voy a usar técnicamente todos de hecho iba a investigar una página que había visto aquí en mi campo pero no mejor mejor me pongo a grabar y todo eso esto esto no lleva tanto tiempo no tengo esta ropita por mientras le rechazamos o que dicen chicos le rechazamos si vamos a rechazarlo de hecho ahorita no se en que nivel estoy porque mi mamá mira ya se lloró 3 es que mi mamá me jugó en una partida y pues creo que no es cebuya porque mi mamá ya estaba ahí feca ay no no ustedes todavía no lo están viendo pero uff te voy a entender fatal fatal chicos fatal de hecho ya está me comenzó la partida que no la quise comenzar en un clásico clasificatoria para el siguiente o sea está bien está bien está bien pero el clásico no 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 me gusta tengo un clan no le he puesto código porque no sé cómo hacer muy bien un clan le puse el monte no chicos miren miren estoy bien voy a ver quiénes me están mandando solicitud para jugar a ver vamos a ver lander el equipo está en partida siempre me sale eso siempre el equipo está en partida el equipo está en partida el equipo está en partida el límite de jugadores o sea me mandan solicitud para jugar y ok lo voy a aceptar vamos a jugar o sea me o sea si juego con ellos pero a veces quieren hacer un pvp conmigo y yo les gano a veces les gano otras veces no miren vamos a jugar con Scar me gusta mucho la Scar me gusta la Scar a ver a ver es más así solo así la Scar así como si nada a ver aquí nos vamos a poner la Thompson no sé pero antes antes no grabé no grabé no grabé porque no iba a pensar que pasaría esto eso pero sabían que o sea es así hasta yo me sorprendí dije wow what si porque con la pistolita con la M500 le disparé a uno le di un headshot así en toda la cara 245 y headshot y me y me dejó 50 de vida yo estaba como aquí what the fuck así mira acá vamos a meter esto ahí hay otro ahí hay otro ahí hay otro bum 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 ahí hay otro normalmente yo sí suelo así hacer una guerra no comienzo una pelea pero tampoco retrocedo aún nunca le retrocedo aún yo ahorita ahorita lo que quiero hacer es checarle por acá uh uh ahí está 75 y 135 le quité no era 137 lo que le quité uh cabecero cabecero uh es la chomba pa uh uh no me mato pues como no me iba a matar tenía escopeta de 7 tiros y yo uh te mato te mato te mato te mato oh tonta oh me voy a vengar me voy a vengar me voy a vengar mira muchas gracias amiga te dejaría tu like es que no me hubiera revivido uh rororón es la chompa pa es la chompa uh pa quiero hacer team uh uh hace uh hace uh pero si le di todos en la chompa si vieron que le di 107 en la chompa uh hace uh no se si ya apareció que me mataron pero voy a matar a este en la chompa pa con escar con escar pa con escar uh 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 mugre briana ay 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 oh casi me mató el de amarillo no de hecho el amarillo lo mató a él es que odio los que llegan por atrás miren 6 kills que poquitas o sea esto eso a los nubes se las hacen les hace mucho 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 así 6 kills es como el tesoro de la vida es como que que crack pero para mí es una caca no estoy nada contra ti compañero que echo yo para merecer que echo yo vamos a matar ese compita muy compita acá había una que había una no la vi había una en toda la chompa en toda la chompa vamos a preparar aquí el atonzo para estar atacando o sea yo nunca he retrocedido aquí una pelea o sea nunca eso parece manca manquita ahí está manquita no 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 me mates corre 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 aquí mi canción es esta mataste no abrete no 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 quería hacer pin ese ese lo tengo que ir a matar lo tengo que ir a matar me enojó o sea ella quería hacer pin conmigo pero él me mató y luego quiso hacer ella el team con él pero él la mató miren ahí está en la esquinita voy a ir a matarlo directo a él o sea yo no retrocedo ese team yo no retrocedo a ese team me lo hice en la esquinita miren ahí leí el atonzo el atonzo el atonzo el atonzo el atonzo el atonzo porque no tengo no me puse meti meti eso me veo por atrás es que tiene doble escopeta pero aquí 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 se ve todo se ve toda la pelea se ve que ganó que no le ahora sí te tengo que matar amiga te tengo que matar perdón pero yo no quería hacer esto me voy a ir al cielo sin matar ya me fui al cielo pero no la maté te mira o sea lo voy a desinstalar lo voy a desinstalar el free file voy a desinstalar el free file me hice ese descarado me hizo emote hasta me hizo el mode el descarado me hizo el mode no que ha descarado que ha descarado o sea me vengo me vengo me vengo se iba a reír de mí se iba a reír de mí pero este me tengo cuentos pendientes con este vamos a darle la chompa para la chompa mejor amiga no eres de mi sangre y eres como de mi hermano muérete muérete ahí tienes pero todavía tengo que matar a que no bueno aquí se acabó el video no se crean vamos a permitirles otros 5 minutitos no no va a durar este video 3 minutos un minuto más se va a durar no se crean bye mejor amiga